Estamos muy contentos no solo por el árbol que plantamos con el alcalde, no solo por los 250 árboles que se están plantando acá, sino sobre todo por estos jóvenes que esperamos puedan seguir desarrollándose como personas integrales, como ciudadanos, protagonistas del Chile que todos queremos. Y en realidad es una buena medida como para enseñar a los jóvenes qué hacer, porque muchos dicen, oh me gustaría ser parte de esto, pero no se unen. Y esta es una buena manera de empezar con algo, dar como un pilar a algo que se puede seguir haciendo más a futuro para mejorar las condiciones que tenemos ahora. La naturaleza misma, si usted ve los árboles que están ahí, estaban absolutamente quemados, sin embargo desde la tierra, de la madre tierra, vuelven a renacer. Nosotros vamos a ayudar a que se sientan acompañados también esos arbolitos con nuevos brío. ¡Suscríbete al canal!